Música Con mi pie dejando al ritmo del tambor Música Las entrosan y me invitan a entrar con ellos Vela, 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 vela Vela, 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 vela El camisterio me envuelve en esta tierra El camisterio me envuelve y me lleva a volar El camisterio me envuelve y me habla y me dice Que escucha tus palabras Mi amor, mi bolivir, mi bota de agua La música me llena Música 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 Música